¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches, una noticia que puede llenar de orgullo a los tucumanos pero también preparar el terreno para los turistas, porque los pasajeros que nos visiten durante estas vacaciones de invierno o los tucumanos curiosos de nuestra historia y de nuestras raíces encontrarán en Lules una renovada y jerarquizada huella de los jesuitas. Las conocidas ruinas están siendo puestas en valor y jerarquizadas también. Hoy fue un día intenso para los organizadores de los festejos por el Día de la Independencia. En Casa Histórica continuó la puesta a punto del museo para que esté todo listo, tanto para la vigilia prevista para el sábado a la noche como el homenaje a los congresales que se concretará el domingo. Por su parte en la explanada de Casa de Gobierno sigue la instalación del escenario gigante, donde actuarán primeras figuras de la música popular argentina. Y como siempre para seguir informados los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.